¿Qué hay mundo? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. Y en esta ocasión hablaremos de la película Hitchcock. Esta trata sobre el periodo de vida de Alfred Hitchcock mientras trataba de filmar la película Psicosis. Una película que no contaba con el apoyo financiero para su realización debido a que podría causar mucha controversia. La película combina su vida profesional con su vida laboral junto a su esposa y colaboradora. Para resumir podría dejar este video solamente en un wow, la calificación y hasta ahí. Pero bueno, vamos a ir por partes. El guión está magistralmente llevado, cada situación, cada problema, cada acción de los personajes tiene un porqué. Además de que se siente realmente la esencia de Hitchcock en cada escena. Vemos desde su interés por filmar esta historia, los problemas por los cuales tiene que pasar, cómo se sentía él, la ayuda que le daba su esposa, cómo lo apoyaba, la promoción y la proyección de Psicosis. Los dos personajes principales están muy bien desarrollados. La psicología de esto se plantea excelentemente. Vamos viendo su interacción, sus sentimientos, sus deseos, sus obsesiones y su evolución. La personalidad de Hitchcock está muy bien plasmada, aunque tal vez un poco más pasiva de lo que en realidad pudo ser. Pero no olvida ese sentido del humor característico del director. Las actuaciones son excelentes, Anthony Hopkins es Hitchcock, Helen Mirren lo hace perfecto como su esposa. Realmente se siente el trabajo de los actores y cómo se involucraron en el proyecto. Además de que transmiten muy bien las emociones de los personajes. Las caracterizaciones también destacan y a mí me sorprendió bastante la del nuevo Norman Bates, que es él mismo, es idéntico. El diseño de arte muy de finales de los años 50 también es muy bello. El vestuario, la iluminación, con escenas en las que se juega con la oscuridad y ésta, que en conjunto nos dan imágenes hermosas. Los sets y las locaciones hacen recordar mucho a los trabajos de Hitchcock. Y con la musicalización pasa algo similar. Ambientan muy bien las escenas, además de que incluyen la composición hecha para la película Psicosis, exactamente para la escena de la regadera. Así que si tú vas a ver esta película esperando algo que asuste o conocer la biografía de este director, no será así. La película tiene sus buenos momentos de drama, misterio y suspenso. Nos muestra cómo era este hombre, su determinación y lo que le atraía. Hay elementos de sus películas que se ven reflejadas en esta. No necesitas conocer la vida de Alfred Hitchcock para que te guste esta película, pero si conoces sobre su historia la vas a disfrutar aún más. También te recomiendo ver Psicosis antes para que puedas apreciar mejor los detalles que hay en Hitchcock. O si quieres también puedes volver a verla después. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja algún comentario. Te recuerdo que puedes pasar a la página www.yubersags.com para que así conozcas a más compañeros míos que estamos llevando a cabo un proyecto muy interesante. Y bueno, también te puedes pasar por el canal de YouTube de Ubersags. Y también pásate por mis redes sociales, está el Twitter, está el Facebook. Y con eso me despido, mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. ¡Suscríbete al canal!